¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Esta es la fiesta multitudinaria del pueblo formoseño en esta fiesta patronal de la Santísima Virgen del Carmen, el pueblo alegre que acompaña a su Madre Celestial con los pañuelos, los globos. Esta es la fiesta del pueblo, esta es la fiesta de la Iglesia, de todos los hijos espirituales de María. Este es el pueblo que alaba a la Madre Celestial. Fiesta patronal de nuestra Santísima Virgen del Carmen. 16 de julio de 2018.